¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy José Alberto Pina, soy director y compositor para banda. Me gustaría invitaros a un encuentro que vamos a llevar a cabo a través de la Federación Galega de Bandas de Música Populares. Será este próximo 29 de septiembre, martes, a las diez y media de la noche. Además, vamos a contar con mi compañero y amigo, el compositor David Rivas. Así que no os perdáis este encuentro porque vamos a contestar también todas vuestras preguntas. Nos vemos este martes, no faltéis, este martes 29 de septiembre a las diez y media. ¡Chao! Gracias por ver el video.